vamos a ver si este juego este para mí es un juego que es de un solo cómo decirlo es un juego para un solo día es un juego fácil es un juego carriable ok arrancamos el juego con menos 82 puntos que hijo de puta debe ser el primer juego que empezás con el putaje negativo y cinco lucas esa es buena esa es buena ok tenemos que adquirir la zona a ver puedo sacar esto ok con la g bueno tenemos para para primero yo creo que lo primero es limpiar manga de sucios bueno esto es lo único que odio de todo este estilo de juegos así simuladores que siempre la primera parte es como ordena todo rey ok parking aria 500 500 pesos tenemos cinco lucas comprar rey a camino de concreto tenemos que ser nivel 2 lugar para estacionar 100 pesos perfecto comprado una varias pinturas blancas ok vamos a comprar pintura blanca y anda pintura blanca dos mil cuatrocientos me parece genial no dos mil cuatro es mucho no nada dos mil cuatrocientos order vamos a comprar uno de estos ochocientos ochocientos novecientos ok no puedo comprar más porque dice que order in progress pero vamos a dejarlo ahí bueno esto está bastante limpio esto está bastante bien esto no se puede limpiar vamos a limpiar esto ok tenemos que crear la plaza primero vamos a crear eeeh acá lugar perfecto tenemos que tirar esas maderas y para como queremos empezar a facturar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce chupapijas ya estamos eh estamos ready ya podría empezar a venir gente hola ahí va el primero ahí va el primero ahí va el primero deja tu auto tranqui rey ya te si querés déjalo ahí te lo estoy haciendo yo ah me encantaría recibir la tarifa de aparcamiento del cliente ok me encantaría poder estacionar yo los autos la bolsa de basura sirve para esto porque los sucios vienen acá y te tiran la basura boludo mirá a ver si esta estúpida que se bajó a ver bueno justo la re insulté pobre no bueno señora disculpeme disculpeme ahí viene mirá 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 este 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 sucio me juego las pelotas más lento no se puede hacer no René Labán está estacionando el auto señora mirá 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 se te cayó una botella borracha hija de puta bueno menos mal que son clientes nada más obviamente lo importante es tratar bien al cliente siempre ante todo eh me parece que yo había comprado luces si seis luces tuqui pap la cagada de estas luces que me parece son solo oficina tuqui tuqui usar si son solo oficina eh uno dos tres nada 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 cuatro cinco seis ok ya estamos ready la oficina está toda iluminada ¿qué hace? ¿qué haces? hijo de hijo de puta hijo de puta viejo hijo de puta boludo viejo hijo de puta boludo uy para 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 ¿quién es? ¿qué quiere el señor? ¿cuánto le cobro? 48 pesos ok gracias mi rey nos vemos cuídate y aumentar el precio de un espacio colocar tres elementos de decoración ok necesitamos tres elementos de decoración ¿qué es ese ruido? ¡hey! negro hijo de puta negro de mierda ¿qué están haciendo? y ustedes dos ¡fuera! ¡fuera! no se amen acá en mi estacionamiento negro de mierda boludo o sea negro porque era de piel negra no porque seamos racistas no este juego es como muy dinámico como que está todo el tiempo tuqui basurita tuqui basurita ¿alguno más? sé que hay uno más sé que hay uno más basurita gracias bebé espera espera ya voy hola 41 gracias bebé nos vemos cuídate ¿y esto? ¿caría mejor que sea con el mouse? ¡eh! ¡eh! ¡epa! ¿qué pasó? estabas acelerando muy rápido ¿eh? boludo ¿pasé toda la noche laburando? no nunca me pasó en la vida ahí vino el viejo este bufarra este es el verdadero ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? me quiero chorear un auto ¡toma! ¡toma! ¡viejo de mierda! ¡viejo de mierda! entre el viejo que quiere robar autos y el pendejo estúpido que quiere pintar la pared la puta que los parió boludo la puta que los parió necesitamos subir la reputa vamos a buscar la reputación perdón vamos a buscar más plantitas sí vamos a poner estas estas son las que vinieron sí toque 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 pedido gracias es más voy a dejar ¡váil bol! vamos a dejar la puerta de puerta boludo tantas ganas de ir a andar en auto ¿tú tenés? ¿tú tenés? estúpide hola ¿cómo estás? ¿todo bien? besis eso tenemos que conseguir un tipo que empieza a cobrar boludo o un tipo que vaya y limpie los autos no sé tenemos que conseguir un tipo a ver necesitamos trabajadores ah nivel ok ok necesitamos mucho prestigio 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 para empezar a tener trabajadores Tuki vamos a poner plantitas entonces eh pumba 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 ya lo sé bebé pumba ¿ahora puedo cobrar más? base 10 dólares la hora parking 0 decor ¿qué? casi se chocan son idiotas ya les voy a decir no hay nada más estúpido en el mundo que chocar adentro de un estacionamiento yo sé que más de uno lo hizo no se hagan los boludos no se hagan los boludos ah el viejo de mierda este ahí viene eh seguro que corre para acá mirá mirá toma por viejo puto por viejo puto hola no no le estaba pegando una persona de la tercera edad que vive en la calle hola muy poca plata rey no no estoy ganando muy poca plata ¿cómo hacemos para generar más money? completo autos ¿qué hago? a ver veamos ¿qué podemos hacer? o sea la meta es conseguir 10 lucas eso lo entendemos ¿qué podemos comprar? camino de concreto ¿eso hace que subamos la plata? mil pesos ok vamos a pedir que removan la basura eh a ver ¿qué conseguí? opa ah que cheto que estamos ahora bebé no me encantó esa gente es muy rara ey ey sepárense sepárense vamos ahí vino el tercero le apoya el pito le apoya el pito ah no empezaron a caminar listo listo no dije nada pensé que le iba a apoyar pensé que le iba a apoyar el pito fuera de joda fuera de joda pensé que le iba a hacer una puerteadita ahí tranqui el viejo este dejó cagar el escabio vamos a ver qué es lo próximo del nivel asfalto y asfalto más asfalto boludo ¿y esto? no sé voy a pedir tres si vemos qué onda seguridad todavía no puedo poner nada decoración una maceta macetas y plantas macetas y plantas esto me sube que le es pero ok vamos a comprar dos de esto tengo plata no tengo tanta plata o si y dos de estos ¿cuánto llevamos? 800 pesos tengo mil dos de estos 900 pedir ok ahí pedimos hola 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 ¿cómo andás? ¿todo bien? o sea es una mierda que lo único que tengas para decorar sean plantas plantas tenés nada más vamos a agarrar las cosas 500 tengo muy poca plata sigo pensando que gano muy poca plata o sea para mí sin ánimo de ofender necesito mucha más money muchísima ok tenemos todo mira mira ahí viene el pendejo ahí viene el pendejo mira mira le cobro abro y ahí se me escapó hijo de puta este es más fácil de pegarle porque es más negro mira toma toma hijo de puta hola vamos a ver tengo esto ¿dónde se pone el lugar? ah cheto ok me faltan nueve más de esos nueve más lo hacés un poquitito más cheto necesitamos nueve de esos todavía o podemos comprar podemos comprar una dos tres cuatro justo encima boluda la puta madre y vamos a poner macetas las puedo poner en cualquier lado las puedo poner acá sí o sí acá ok vamos a poner una acá otra acá y les vamos a poner árboles perfecto rey una acá otra acá y ahora venimos acá lugar ahí ya pusimos vamos a poner acá y acá perfecto y les empiezo a cobrar más caro estos pelotudos ahí voy ahí voy rey ahí voy hola bebé ¿cómo andás? todo tranqui gracias reina te quiero cuídate saludos a la familia ahí viene el viejo bufarrón este ¿qué? ¿qué? ¿qué querés? ¿qué querés? pelotudo boludo subir de nivel 2 a nivel 3 dificilísimo dificilísimo gracias bebé 73 ya estamos cobrando un poquito más pasamos a ser de trolita de barrio trolita de ciudad en nada en segundos 5 dólares la hora y parking staff 2 dólares ok seguro que estás le cae una botella y si si tenés una cara de escabio y si boluda ahí viene el viejo de mierda ahí te lo pongo ¡ay! ¡tomá! ¡tomá! ¡boludo! ¡qué reflejo es la concha de la lora! ¡buena piña que se llevó el viejo ese! ok techos no podemos poner todavía necesitamos ser prof level 1 prof level 1 parking limiter ok ¿cómo? ok vamos a comprar 10 8 de estos bueno puede esperar vamos a juntar 1000 pesos 1000 dólares y compramos 10 ¡pará! bien ya tener enrejado es un montón boludo es un montón vamos a hacer algo vamos a poner en enrejado tenemos ok podemos comprar más 8 9 10 11 comprar vamos a dejar la puerta abierta para que el boludo este ya no me rompa las pelotas cuando llega perfecto ok usar tuki 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 me parece que tendría que haber empezado por el otro lado ¿no? pero bueno no importa tuki 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 y tuki ya te cobro dame un segundo estúpide perfecto ah necesito una banda de rejas bueno 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 necesito una banda de rejas 101 epa epa estamos ready señores estamos cobrando como se debe hagamos algo compro 11 más porque tengo justo la plata compro 11 más y si espero que me alcance apá 500 2 vamos a comprar 11 de estos y vamos a juntar 500 dólares para comprar una luz boludo vamos acá lugar vamos a poner primero los de acá porque es lo que me falta digamos ¿y por qué acá no puedo? ah que estúpide me está jodiendo ahí viene el viejo ladrón ahí viene el viejo ladrón le doy le doy le doy le doy toma puta che que que juego de mierda puede pasar por acá sí puede pasar por acá o sea está bien tenemos que contratar seguridad boludo no queda otra me recago y cuántas me sobraron una o sea no me sobró una tranquilamente este uno podría ir allá y no me hubiera sobrado nada no estaban tan mal las cuentas no estaban tan mal las cuentas hola para que recién frenó para que recién frenó ok vamos a comprar dos luces Tuki la luz es fácil eh acá era no acá era no tampoco acá era ok dos luces pedido listo gracias Reis ah me voy a dejar el portón el portón para que venga y pase directamente el Mionca gracias campeón nos vemos te quiero ah allá no igual tienes tan hijo de puta de dejar el auto estacionado y tirarlo ¿saben qué? yo conocí un hijo de puta que venía al estacionamiento y tiraba el papel tiraba un papel el chabón pagaba ¿viste el papel de ¿cómo se llama esta mierda? el papel del peaje llegaba y lo tiraba en el estacionamiento y había tacho de basura pero el hijo de puta lo tiraba en el piso un hijo de puta boludo algo así como toda esta gente de mierda que viene estaciona el auto acá y tira una botella de escabio bueno algo así decía como que mi personaje ya no corre ya está cansado está muerto no puedo descansar hace cuatro días que no paro de laburar boludo literalmente hace cuatro días que no paro de laburar boludo a ver ¿dónde lo podemos ubicar esto? ok uno acá y vamos a poner ¿qué pasó? no sé cómo pero creo que le pegué al pie no me das que me pintó o era el viejo chorro amigo no sé qué pasó pero de repente creo que le grité al pendejo sin necesidad de pegarle ok necesitamos llegar antes de llegar a las 10 lucas necesitamos llegar a 3 lucas y pedir más luces o podríamos pedir más pintura lo que pasa es si completo esto me va a romper las pelotas completar esto me va a romper las pelotas no sé dónde poner más cemento o sea no sé qué me mejora el extra cemento ¿me explico? bueno 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 pelito de mierda le tendría que cobrar más caro por puto hola me rompió la reja boludo me rompió la reja eso no me lo esperaba no eso no me lo esperaba qué hijo de puta qué negro hijo de puta ahí hay química rey bueno 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 separándose señores bueno 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 mucho por hoy te dejó por otra bebota terminaste siendo un viejo putazo viste me quedó una luz ok lugar ahí ya pusimos ves que no se a ver acá te deja ahí te deja hay más allá ok estas son todas las luces que te deja por acá ok bueno creo que ya pusimos todas las luces posibles y obviamente vamos a tener que agrandar esto vamos a tener más pintura y en algún momento yo creo que puedo constrolar un seguridad y plantas vamos a dar plantitas para poder mejorar la reputación con la reputación si ponemos maceta y ponemos planta mejoramos la reputación rápido a ver ¿la puedo sacar esto? sí bueno podría poner podría comprar todo macetas y poner todas estas hey 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 joder puta qué pendejo de mierda boludo bueno ya no necesito pegarle solamente con acercarme ya está boludo yo creo que las macetas te dan mucho prestigio ¿ves la maceta? ah no cinco bueno pero es mejor que la planta es mejor que la planta pero vale doscientos vale carísimo diez cinco diez cinco cinco diez ok vamos a hacer así más tres más tres cinco bueno vamos a hacer vamos a comprar vamos a dejarlo ahí no sé qué es peor el negro que me viene a romper oh lo que es iluminado bebé nada es otra cosa no se me apagaron las luces ahí se volvieron a prender ok no no iluminado es otra cosa le tengo que cobrar diez mil dólares boludo por las luces que puse ok igual sigue faltando luz en donde se estacionan los autos son re choreables los autos así vamos a ver si llega hasta mil quinientos y vamos a ver qué carajo es lo que se asfalta ok vamos a ver qué más podemos asfaltar para mí acá dice asfaltar camino bueno ya fue ah me olvidé de abrir la puerta bueno bueno qué camino asfalté si ya está todo asfaltado gracias reina hay puta qué camino asfaltó esto esto se asfaltó a ver si lo puedo hacer ahora no ok capaz que va otro también no no este sino otro otra cosa son las seis de la mañana hace cinco días que no duermo y tengo seiscientos dólares en mi billetera nada más viviendo en dinamarca estoy en la mierda en la mierda bueno estamos a quinientos pesitos de mejorar las calles una vez más para mí mejor hey hey el momento pelados homosexuales en otro lado vamos estamos para mí lo próximo que tenemos que mejora es esto estoy casi seguro por mil quinientos lo próximo que se mejora es esto tenemos el parking full lleno para mí mejoramos eso y compramos las otras pinturas que quedan cuánto nos quedará más o menos una dos tres ponele cuatro seis seis más compramos seis pinturas mejoramos gracias reis nos vemos cornudo gracias gracias a tu casa hola 1254 crecieron es verdad boludo crecieron las columnas ya son adultas qué cosa hermosa qué cosa hermosa cómo me gusta pero qué voy a poder te echar boludo no tengo un peso primero para mí lo primero es terminar de tener todo el puto estacionamiento abajo no no puedo te echar todavía tengo que ser level 2 prof level 2 level 3 si yo tengo todo el level 2 boludo gracias rey anda anda para allá bobo primero juntemos las tres lucas y así es rey 87 pesos una tristeza boludo una tristeza bueno pero ya tenemos dos lucas 100 ah soy mejor ahorrando en el juego que en la vida real rey soy mejor ahorrando en el juego que en la vida real me siento muy bien me siento para esto para ustedes puede parecer una joda pero para mí es todo un logro 3300 nada nada estoy a 700 pesos boludo estoy a 700 pesos nada nada se van 3 autos y justo 700 pesos a alguien el culo de alguno de estos va a sangrar mirá a este cuánto le llevo cobrando 23 dólares no 23 ah no 23 dólares vale la hora 23 dólares vale la hora ah somos unos careros hijos de puta ok no me había dado cuenta no me había dado cuenta pero somos muy caros está full falopeado obvio rey hace 7 días que no duermo son las 2 de la mañana y tengo mirá esto es lo más poderoso que puedo hacer no estoy tirando rayo láser por los ojos porque no me da no me da la energía bueno vamos a hacer el pedido tuqui pedido tienda comprar vamos a abrirle la puerta ya para que el camión esté acá uy boludo me asusté abrí la puerta y claro apareció un tipo de la nada vamos a sacar esto que esperen ahora capo gracias genia idola capo no sé que mierda seas el camión ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene vamos eh vamos que llegamos a nivel 3 vamos eh estamos ready señores eh pinturita equipar tenemos una dos tres uy perdón cuatro cinco y seis perfecto vamos a equipar esto tuqui una una dos tres cuatro cinco seis perfecto vamos a equipar esto tuqui una dos tres nivel 3 señores cuatro cinco seis perfecto ahora las flores tuqui un déjamela una dos tres claro yo si estuviera en una en un estaba pensando no recién si estuviéramos en una radio o en algo de eso hay muchas cosas que no podríamos decir porque nada perfecto ahí voy ahí voy ahí voy estás un poco emocionado hola cómo estás todo bien gracias hola cómo estás gracias reina están todos como locos están todos como locos boludo hola ¡Gracias!